Bueno, estamos ya conectados a través de nuestro canal YouTube, estamos en vivo para seguir avanzando en lo que es esta cuenta regresiva de cara a este próximo ya fecha, veintiocho de julio, elección presidencial. Hay trece candidatos que, bueno, han inscrito su nombre ante el Consejo Nacional Electoral, por cierto, ya han sido, bueno, totalmente verificado el tema de los requisitos, ya, es decir, sus candidaturas han sido admitidas, así que, bueno, váyanse conectando porque tenemos un invitado muy especial, estaremos conversando ya con, nos acompaña con nosotros, está acá en el estudio José Antonio España. ¿Cómo está usted? Muy bien, Michelle, muy contento de estar aquí en Venezuela, y hablando claro, vamos a hablar claro hoy. Vamos a hablar claro, porque aquí la gente que viene siempre se hace tendencia, pero por cosas buenas, porque siempre hay muy buena información. Así es. Bueno, hablar sobre lo que ha sido ya este proceso de la convocatoria de la elección. Ustedes lo han venido también haciendo seguimiento. Nace un partido que se llama Enamórate Venezuela. Así es. ¿De qué trata Enamórate Venezuela? ¿Quién integra Enamórate Venezuela? Enamórate Venezuela es el encuentro, el reencuentro, es unidad sin ninguna duda. Enamórate Venezuela nace en el estado del Tamacuro, en el año 2017. ¿Cómo nace? La solidaridad, la hermandad, estirar y tender la mano, a todos, a todo el pueblo de Venezuela. En Enamórate Venezuela son pueblo chavista, pueblo opositor, independientes, que comenzaron a juntarse, a que sí podían andar juntos, más allá de la confrontación política. Eran temas de salud, eran temas de alimentación, pero eran temas de solidaridad, socorrer a una familia que tenía dificultades y que tenía problemas. Eso se incrementó muchísimo y se fueron organizando en varios estados del país alrededor de ese nombre. El nombre es muy potente, Enamórate. Inmediatamente tuvimos el COVID. En el COVID vimos un desempeño del presidente Maduro. Del derecho a la vida, el derecho a la salud, la defensa de nuestros derechos. En el caso del Delta, una gobernadora que es médico, que va para, está en su cuarto período, creo que es la única en el país que tiene cuatro períodos, y fue muy firme con el tema de salud. Nos enfrentamos un COVID que no conocíamos bien y que, de verdad, fue superado ampliamente. En Amórate, Venezuela va agrupando dirigentes de la oposición estafados, desencantados, hartos, como lo expresaste, de que un liderazgo político opositor no tenía plan, no tenía propuesta, pero además, de la corrupción del G4, de que tus riquezas, de que tus activos se los apropien, de monómeros, de sigo, de nuestras reservas internacionales, por supuesto, pero otras cosas también grotescas de tiempo reciente, de enero, de la diputada que está en el exterior, exdiputada, perdón, porque no es diputada, de Inoa Figuera, que administra unos recursos todos los meses para funcionar, dice ella. Ahora, eso es apropiación de lo indebido, eso es asociación para delinquir recursos que son del país, administrarlos y gastarlos. Bueno, es una reacción frente a eso. Es una reacción en la cual muchos pueblos opositores te dicen, si el presidente Maduro ha tenido victorias internacionales, victorias políticas, oye, lo queremos acompañar en la reconstrucción del país. ¿Es posible reconstruir a Venezuela económicamente? Te preguntan y empiezan a sumarse. Hay dirigentes revolucionarios que no están en las estructuras formales de los partidos y dicen, oye, nos gusta enamórate, enamórate es atractivo, nos gusta ese nombre, podemos estar juntos e independientes. Hay dirigentes opositores que han estado en estructuras nacionales de los partidos. Hay dirigentes revolucionarios que también han estado en estructuras nacionales. En la moda de Venezuela, Nación del Tamacuro, ha sido aprobada como partido político, postuló el jueves 21 al presidente, nos adherimos a la postulación del partido principal, del PSUV, como organización que postuló, por supuesto, primero al presidente Maduro. Ese día nos adherimos, postulamos junto con Podemos, junto con el PSB, nos correspondió ese día en esa tanda. Y, por supuesto, acompañamos al presidente Maduro el lunes, comenzando la Semana Santa, al CNE, a su inscripción, muy contentos, porque nuestra movilización fue vistosa, fue alegre, fue buena. Ahora, le pregunto, conversamos con José Antonio España, le quería preguntar, en este tiempo, y bien interesante lo que usted comenta, venimos de 25 años, donde hay un sector de la oposición que quizás, como usted lo manifiesta, ha sentido una falta de liderazgo. Es decir, podemos afirmar que hoy en Venezuela hay un sector de la oposición, o hay sectores, digamos, que en algún momento han estado en la oposición, y, bueno, se han acercado a ustedes, hay gente que se ha acercado a ustedes en función de manifestarle, digamos, su descontento con lo que ha pasado, con sectores de la oposición, y dicen, mira, me quiero unir a este proyecto porque, bueno, quiero apoyar al presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta postulación. Eso es lo que le pregunto. Sin duda. Ese sector cada día es más grande, cada día es más amplio. Ese sector sueña, quiere que el país se recupere. Llegó a la conclusión que es que, efectivamente, el tema de las sanciones no es un tema el cual se pueda soslayar, se pueda burlar de él, sino que ha afectado al pueblo venezolano y ha afectado a los empresarios. Fíjate, Michel, el primer grupo que hemos detectado cerca de la oposición, que se acerca al presidente para apoyarlo este año, comenzó con empresarios y comerciantes que quieren progresar, que quieren producir. Así se comenzaron los desplazamientos. Dirigentes políticos opositores de todo el país, gente de los sectores populares, que te comienza a decir que no estaban en el pueblo ni en el gobierno, te vienen a decir, oye, yo quiero acercarme. Y te preguntan, o sea, Antonio, ¿cómo te han tratado? ¿Te han abierto las puertas? Es una pregunta muy común. Y yo le digo, yo lo hago por convicción. No es un problema de cómo me traten a mí, es un problema de nuestra contribución, nuestro respaldo, pero por supuesto que me han tratado muy bien. Por supuesto que me han abierto las puertas para dar nuestra contribución. ¿Y cuál es nuestra contribución? Que le dajo al presidente Maduro, los últimos años, frente a estas luchas, tema de la ampliación de los derechos constitucionales, tema del coraje y la valentía frente a las sanciones y frente a sitiar al país, este por supuesto que merece esta etapa de reconstrucción del país. Vale la pena respaldarlo. Vale la pena que tú como venezolano le metas el hombro al país. Mira, en el mundo de Venezuela tiene tres premisas muy importantes, fundamentales. Primero, la patria. El presidente Maduro es un presidente patrota. Segundo, la constitución. El presidente Maduro defiende la constitución. Y la tercera es el exequivo. El 3 de diciembre pasado, toda Venezuela se unió alrededor de la defensa del exequivo. Él es el ejecutivo, liderado por el presidente Maduro. La Asamblea Nacional, que se inició la solicitud de consulta al Consejo Nacional Electoral, el presidente Jorge Rodríguez y todos los diputados. Y por supuesto, el Consejo Nacional Electoral, más de 10 millones de venezolanos, fue la unidad nacional alrededor del exequivo. Para ser de la moda de Venezuela hay que ser patriota. Que defiendas a la patria. No vas a pedir invasiones. No vas a prestarte a que sus bienes. ¿Cómo va a ser el señor Leopoldo López el día de hoy? Y lo vi en el portal de usted pidiendo que se recrudezcan las sanciones. Pidiendo más sanciones. Ahora, el señor Leopoldo López dice ser y actúa como jefe de un segmento, un sector de la oposición más radical. Ahora, sigue actuando como tal. Eso te aseguro que Leopoldo López o María Carolina Machado no son patriotas y no pueden ser parte de la muerte de Venezuela. Ahora, ¿usted cree que esta conducta de este sector radical hace que la gente diga, bueno, mira, yo no quiero eso y, digamos, voy a adherirme al proyecto del presidente Maduro? ¿Qué lectura tiene? Yo tengo una lectura de que cada día la gente quiere reconciliación, paz, progreso. Y el presidente Maduro ha logrado, ya lo comentaba, victorias en política nacional, en política internacional. Y ha comenzado un proceso de reconstrucción del país. Hay señales positivas de recuperación económica en Venezuela. Queremos que las señales sean mucho más rápidas. Todos lo queremos, por supuesto. Pero con las señales comenzaron. Comenzó a marchar. El presidente Maduro va a ganar las próximas elecciones del 28. Y la convocatoria es un gran proceso de unidad, de reconstrucción del país. Porque Venezuela ha sido sometida a una guerra. A una guerra en todos los segmentos. Económica, de sanciones, de cuarta generación, de bloqueo de todo tipo. Entonces, por supuesto que hemos llamado eso. En la moneda de Venezuela es una expresión de ampliar el apoyo social a la reconstrucción de la patria. A la defensa de la constitución y a la defensa de nuestros equipos. Ahora, ¿qué lectura, qué piensa de lo que está pasando? Ya usted habla, por ejemplo, ha hablado del señor Leopoldo López. Ha pedido recrudecimiento, digamos, de las sanciones. El día de hoy. El día de hoy. Eso es hoy. Eso es hoy. O sea, es verdad que es un plan. Es verdad que son actores que se ponen de acuerdo, se coordinan, y cada vocero va diciendo una cosa. Y se van administrando. Por supuesto que no nos llamamos a la ingenuidad ni al engaño. Unos que están aquí en Venezuela dicen una cosa. Otros dicen otra cosa. Tienen una señora administrando unos recursos. Ya lo mencionamos, Dinora Figuera, diciendo que ellos son una asamblea. Hay una cosa muy grave que yo creo que es muy importante y por eso hay que respaldar dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional. El de castigar los delitos de traición a la patria. Y por supuesto el que tiene que ver con el fascismo, neofascismo, que presentó la vicepresidenta Edelcy Rodríguez. No conozco los textos. Me llegaron hoy y los voy a comenzar a leer. Pero los delitos cometidos con la Constitución tienen que tener un carácter agravante. Todos. Esto es derecho penal, pero deben tener un carácter abragante. Como tú sabes, hay atenuantes y agravantes. Todo el que atente contra la Constitución, esos delitos deben tener una pena agravada. Ahora le pregunto lo que quería justamente en torno a esa materia. ¿Cree usted que hay un plan de estos sectores? Porque Leopoldo López dice que apoya a María Corina. Ahora María Corina dice que ella cree en elecciones cuando ayer pidió la intervención, la invasión militar. Pero a su vez Leopoldo pide, digamos, más bloqueo. Bueno, María Corina ha dicho que ella sigue siendo candidata y que se va a escribir 10 días antes de la elección. Entonces, bueno, ¿cree usted que hay que, digamos, cuál es el final de ella o cuál es el final de este sector radical? A su juicio, ¿cuál es ese final? Los venezolanos quieren elecciones. Los venezolanos quieren paz y quieren reconciliación. La señora Machado es la jefe. No es un partido político porque 20 Venezuela jamás ha sido un partido político. 20 Venezuela es un grupo irregular. Es un grupo subversivo que quiere dar un golpe de Estado. Que quiere hacerse el poder por cualquier mecanismo. Y sobre todo no constitucionales. Entonces, creen que los venezolanos no se dan cuenta que juegan en muchos tableros. Ninguno es el de la Constitución. Cuando se sientan y dicen que van a estar con la Constitución, pues no pasan horas cuando no produzcan una declaración en otro sentido. Por supuesto que es un plan. Mira, la verdad que la mesa de diálogo convocada en la Asamblea Nacional, que culminó con un documento de paz, de reconciliación, de calendario electoral, es un documento muy importante, que son los acuerdos. Ahora, los acuerdos todos dentro de la Constitución. El que no respalde la Constitución está al margen de ella. O sea, necesitar al margen de la Constitución, oye, es muy complicado, es inaceptable que solicite los mismos derechos. Aquí hay gente que cree que puede cometer delitos, que puede violar la Constitución y puede violar las leyes en nombre de una supuesta lucha. La Constitución hay que respetarla. El primer gran acuerdo es que todos respetemos la Constitución. A los amigos que hacen vida política y tienen derecho a tener una opinión política, lo que no pueden derecho es a subvertir el orden, lo que no tienen derecho es a violar la Constitución y a confrontar las instituciones. Entonces, pobres públicos, respeto a los pobres públicos, fecha de elecciones, fecha de elecciones. Si alguien está inhabilitado, por alguna razón es, son expresas. Y están largas las razones de la limitación de la señora Machado. Mira, muchos diputados, en el periodo que yo fui diputado, no presentaron sus declaraciones juradas de patrimonio y los inhabilitaron. Bueno, eso es una obligación constitucional. Yo acabo de presentar mi declaración de impuestos sobre la renta. Es mi obligación. Michelle, o sea, si no lo hago, pues soy multado. La tuya también. Claro, todos tenemos que presentarla. Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué va a pasar entonces? Es decir, hay sectores ahí, bueno, hay una diversidad de sectores. Ellos dicen que supuestamente en Venezuela hay una democracia, que, perdón, hay una dictadura, quiero decir. Ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura, que no se respeta la democracia, que no se respetan los derechos humanos. Hay un acuerdo de barbado, y entendemos que en el acuerdo de barbado no aparece por ninguna parte referirse a un caso en particular de algún candidato. ¿Usted cree que se le ha violado, por ejemplo, los derechos a María Corina o a alguna otra persona? Porque, de hecho, hubo una revisión de los casos. Y hubo, digamos, casos que fueron favorables y gente que está participando como Daniel Ceballos, como, por ejemplo, Leoceni García, como el propio que se levantó, el que era del Estado de Aragua, Richard Mardó, por ejemplo. Mira, efectivamente, la voluntad de diálogo del gobierno ha sido permanente. Noruega, Barbados, México. Pero la conclusión de la mesa de diálogo de la Asamblea Nacional fue correcta. Vamos a dialogar en Venezuela, en Caracas. Ese grupo, el E4, fue a la Asamblea a una hora diferente, que se reunía, digamos, la mesa más grandota de diálogo. Y, bueno, tuvieron que ir a la Asamblea. Nada tiene por qué ser escondido, nada tiene por ser en silencio. Y, bueno, vino una delegación de Noruega y bienvenida a la reunión. El gobierno se porta de la manera con responsabilidad, con el diálogo permanente. Ahora, una cosa es el diálogo permanente y otra cosa son cumplir la Constitución y cumplir las leyes. La señora María Corina Machado está inhabilitada, está por un solo caso. Aceptó ser embajadora de otro país, particularmente de Panamá, para cumplir misiones diplomáticas. Eso se lo prohíbe la Constitución. No, pero el listado es mucho más largo. La gente que pide sanciones. Imagínate tú, este ejemplo lo puso Diosdado Cabello, en el mazo me pareció impecable. Un ciudadano norteamericano que convocó una rueda de prensa en los Estados Unidos e invite a invadir, a aplicar medidas y sanciones contra su país. Seguramente es detenido inmediatamente. La señora Machado está en ruedas de prensa con medios nacionales e internacionales. ¿Ok? Es una dictadura como muy extraña, ¿no? ¿Ok? Los canales de televisión entrevistan a dirigentes opositores de todos los sectores, radicales, no radicales, de la Alianza Democrática, a los distintos candidatos presidenciales, a todos. Es como extraño. Tal cantidad, o sea, no solamente la libertad de expresión, no solamente los derechos no han sido limitados. Al contrario, ahora la campaña tiene unas normas, unas reglas. No puedes hacer propaganda electoral contra el Estado o contra la elección. No vas a llamar a la extensión desde una cuña de televisión. No puedes hacerlo. Eso sí es violar los derechos. Lo que quisieron de verdad es una guerra, y ya la plantearon. Plantearon una guerra. Las invasiones, los malincidios, no son leyendas urbanas, son absolutamente ciertos y demostrables. Es que se le puede decir al mundo cada cosa que aquí ha pasado. Y han pasado una política que fue derrotada. Fue derrotada con firmeza, con coraje, con la Constitución y en paz y en reconciliación. Es la manera como fue derrotada esas posturas extremas. Los famosos plátanos de Estudio de Altamira, lo de Macuto, cada hecho de esos es cierto, existieron, están documentados, están grabados. O sea, no es mentira que la señora Machado ejerció una representación diplomática de otro país. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Usted está de acuerdo con esa inhabilitación que se le hizo a la señora Machado? Yo estoy, no solamente de que esté de acuerdo, sino que es que yo creo que todo el que no es patriota, o sea, yo creo que, por ejemplo, un caso muy actual, haber pasado agachado en el tema del exequivo y no defender al exequivo cuando teníamos una agresión en frente, es demasiado grave, es demasiado grave. Para nosotros, como país, es demasiado grave. El incumplir tus deberes, porque no solamente son derechos que están en la Constitución, también tienes deberes, Michelle. El quien cumpla sus deberes como patriota, pues no puede tener todos los derechos constitucionales. Ahora le pregunto, ¿qué, o sea, en este momento quizás hay un sector, digamos, se habla de un sector que apoya, digamos, el progresista al gobierno, un sector a la oposición, también se habla de un sector niní. ¿Usted cree que ese sector, digamos, va a buscar más en esa oposición son varios pintas? Uno encuentra al sector radical, por ejemplo, la MUT inscribió al doctor Edmundo González, está Leocenis, por ejemplo, se define como de derecha, está Luis Eduardo Martínez, aparece Manuel Rosales. Le pregunto, ¿por qué, digamos, un opositor que quizás está descontento con algo que ocurre en la oposición no se refugia en un sector, por ejemplo, como Rosales, que sería como un sector de oposición no tan de extrema derecha a ahora o en contraposición venirse a apoyar al gobierno? ¿Cuáles serían esas? Bueno, porque esa es la mejor expresión, ¿te recuerdas aquella película? La has visto, la has visto, en el momento que durmiendo con enemigos, se odian, se insultan, se agreden, después es difícil que se crean unos con otros. Esta película de los últimos días, la ingresión de candidatos, insultan y agreden al gobernador Rosales, dicen que es un traidor abiertamente, a las 48 horas dicen que van a conversar con él, ¿ok? ¿Que hay contradicciones? Estamos hablando de una oposición que se contradice. Contradicciones todos los días, pero tú que conoces la potencia del internet, de las redes, de la comunicación hoy mucho más moderna, pues hoy la gente está informada, hoy la gente leyó las declaraciones de la señora Mara Corina contra Rosales o la señora Lloris que dice que está negado y que le dice traidor, Judas, creo que le dijeron, después ahora dicen inmediatamente que podían conversar con él, después que no podían, ahora que hay una conversación que está mediando Barbosa, es la noticia del día de hoy. Pues mira, ese es un problema entre ellos que tienen que resolver si conversan o no conversan. Los seres humanos, los dirigentes políticos todo el tiempo conversan, por eso es que el gobierno ha sido, digamos, siempre empeñado en el tema de la conversación, del diálogo, del acuerdo y de la paz y la reconciliación. Ahora, Michelle, no has visto en todas las declaraciones de casi todos los sectores opositores que comienza, nadie lo sacará de la ruta del voto y vamos a votar porque se abstuvieron una y otra vez todos los que están de un lado, ¿ok? que no son el eje 4 también, este, se han salido de la ruta electoral y han perdido años, 5 o 10 años bombriéndose a convencer de que hay que votar, siempre hay que votar sin duda. ¿Usted cree que hay un sector que va a llamar a la abstención ahora en el 28? Mira, yo espero que no, pero está claro que hay un plan, está claro que están dando pasos que es un chantaje, o las elecciones se hacen como yo quiero, en las condiciones que yo quiero, o yo las choteo, o yo las saboteo, les tengo que decir algo, las elecciones se van a decir tal como están en la constitución y en las leyes electorales, así van a ser, no van a ser de ninguna otra manera, van a ser institucionales, hay un sólido sistema de partidos políticos que va a aparecer, antes le decíamos tarjetón, hoy en la pantalla de la máquina electoral, ya no es un tarjetón como tal, en la pantalla de la máquina electoral, 37 partidos políticos, la verdad, quienes llaman a la extensión se vuelven a equivocar, quienes pasan agachados pero no hagan nada en la elección también se vuelven electorales, se vuelven a equivocar, yo creo que hay un torrente de venezolanos que quieren reconciliación, que quieren paz, y es por eso que el presidente Maduro, no solo estamos seguros que va a ganar el 28, sino que esta campaña del presidente Maduro va mucho más allá del tema de todos los partidos, es el tema de la unidad nacional, es el tema del reencuentro del país, se me parece... El presidente Maduro garantiza el reencuentro del país, le pregunto. Lo garantiza por su compromiso con la patria, por su compromiso con la constitución y por su compromiso con el SQU. A ver, aquí por ejemplo me preguntan, me dicen, ¿por qué José Antonio España se fue de la oposición, de la oposición que él representaba? ¿Por qué se fue de la oposición y por qué apoya ahora al gobierno? Porque rectifiqué, porque para mí, quienes violaron la constitución, quienes un mamotreto en la Asamblea Nacional que estaba en desacato, aprobaron el Estatuto de la Transición, Michelle, qué bueno que me das esa oportunidad este amigo que nos hizo esta pregunta. El Estatuto de la Transición, que no ha sido suficientemente investigado, resume en un solo funcionario para la época del exdiputado de la Guaira, Juan Guaidó, de ingrata recordación, los cinco poderes públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Electoral, el Moral, todos los poderes públicos, él podía convocar elecciones, él podía juzgar a una persona, él era presidente de la República, quería todo, o sea, mira, ni Carmona se atrevió tanto, ni siquiera Carmona se atrevió tanto la verdad. O sea, eso es una cosa que está en una mentalidad totalmente fascista, es totalmente que no le importa destruir el país y llevarse todo por delante. Cuando atacaron la Constitución, cuando dijeron que había una falta absoluta del presidente Maduro, yo dije, pero ¿cómo falta? Yo era diputado de la oposición, yo lo veo dando declaraciones todos los días y lo veo en regiones diferentes o inaugurando obras, o sea, obviamente que no hay una falta absoluta permanente. Cuando vi al señor Julio Borges rompiendo una sentencia y rompiendo con el acuerdo dominicana, yo ya estaba sacando a la familia fuera del país y dije, por supuesto que aquí hay un plan. Cuando los vi llamando a la extensión, yo no podía acompañar la violación de la Constitución y tengo que decir, José Antonio España rectificó, pero muchísimos venezolanos están rectificando, muchísimos dirigentes políticos están rectificando, mucha gente del pueblo que ha sufrido las tensiones, mucha gente del pueblo que no ha pasado mal porque efectivamente fuera el esfuerzo del presidente de la República para conseguir las vacunas del COVID, pero no teníamos cómo comprarlas inmediatamente, la generosidad de países amigos, sin duda. Este esfuerzo ha sido muy grande en la recuperación de Venezuela y la recuperación del país. José Antonio España rectificó, yo le pido a parte importante del pueblo opositor que hoy estás desinformado, desencantado, estás molesto, que si hay una posibilidad de unirnos todos alrededor del liderazgo del presidente Maduro y que él tiene un compromiso contigo y lo tiene con el pueblo que es reconstruir la patria, reconstruir la nación con la constitución en la mano. Ahora, ¿en qué se debe avanzar? Digamos, por ejemplo, se ha hablado mucho de los candidatos que hacen vida acá en ya los 13 candidatos, no sé en el caso del mundo, digamos, para fijar una posición de rechazo a las sanciones, no ha escuchado al doctor Hermundo en torno a esto, pero, ¿qué tema juegan las sanciones? ¿Debe haber un pacto en función de rechazar esto o debe ser un compromiso de todos los que estén participando? Mira, los compromisos y los pactos siempre se pueden firmar. El acuerdo de Caracas, que así se le dice al acuerdo de la Asamblea Nacional, es muy importante y tiene párrafos muy importantes, muy actuales todos, pero hay un acuerdo que es el de todos los días, el acuerdo de todos los días es el respeto a la constitución y la constitución rechaza las sanciones, yo creo, el presidente Maduro la rechaza todos los días y la Asamblea Nacional y todos los poderes públicos, pero yo creo que el resto de candidatos de la oposición o de las oposiciones como le dicen, deberían inmediatamente rechazar las declaraciones del señor Leopoldo López el día de hoy, deberían rechazarlas, por supuesto no esperes el rechazo de Maracaulina Machado que es su socio pues, o sea, no esperes las declaraciones de Maracaulina Machado ni esperes la de Juan Guaidó, ¿ok? ni esperes la de Julio Borges, ¿no? A lo mejor Capriles no contesta el teléfono, pero la verdad de todo eso es que merecen el rechazo de cualquier patriota y de cualquier ciudadano, Leopoldo López no es patriota, sin duda que no lo es, se puede tener diferencias políticas con cualquier persona y se le respetan, yo puedo respetar que tú seas de derecha o que seas de izquierda o que seas de centro, lo que no puedo respetar es a un ciudadano venezolano que no defienda su patria, ese sí pierde mi respeto. En el caso de Juan Guaidó, está Guaidó, está Ledesma, se ha hablado justamente, se han denunciado conspiraciones, el presidente le ha dicho, ¿no? que han sido desarticuladas solamente creo que cuatro en este año 2024. Guaidó, bueno, está en los Estados Unidos y bueno, no ha entregado cuentas de todo lo que pasó con Sirtio, inclusive. Es inauditable, es totalmente inauditable. Mira, ahí hay un tema ético, ahí hay un tema de recursos que son del país frente a los cuales tienen que rendir cuenta. Hay otro tema de patriotismo. Siempre el gobierno abre las puertas al diálogo, sin duda. Ahora, esta cosa que le pasa a la oposición venezolana, que no es capaz de rectificar, de reconocer sus errores, ¿ok? y decir, sí, estoy dispuesto a cumplir con la constitución. Esa aclaración no existe en ningún lado. Quieren sentarse donde sea a negociar porque para ellos es una negociación. Para ellos no es cumplir con la constitución. Yo no tengo nada contra la palabra negociación, por supuesto que no, pero me gusta mucho más respaldar la constitución. Me gusta mucho más que sea una convicción de patriotas, ¿no? y todo el mundo tiene derecho a rectificar más tarde que temprano. Sin duda que es así, pero no están rectificando. Estas declaraciones de Leopoldo López no implican rectificación, implican que la gente que está muy cerca de él... ¿Usted cree que eso que dijo Leopoldo López es una expresión aislada que no comparte María Corina? Porque ahora María Corina se viste de oveja porque ahora ella dice que apoya las elecciones, que la ruta es electoral. ¿Usted cree que María Corina es realmente así? ¿Ella dio un viraje, un cambio, ahora apoya la ruta electoral? ¿O simplemente es un traje que se puso, un disfraz y estas expresiones de Leopoldo no tienen nada que ver con ella? Ella se deslastra de esto. Mira, sin duda que es un plan y sin duda que sea en el día de hoy que viene una delegación de Noruega, pasó un par de días aquí y vino a Caracas. Por cierto, yo solo quiero resaltar en declaraciones del presidente Jorge Rodríguez que se lo dijo con mucha firmeza después que salieron declarando y descalificando en aquel momento de las jornadas de diálogo nacional diálogo de Caracas. Son en Caracas las próximas conversaciones y muy contento que sea que en Caracas que sea en nuestro país cualquier conversación y que sea el reconocimiento a las instituciones del Estado y a los poderes públicos venezolanos. Claro que es un plan. Esos teléfonos suenan. Tú declaras de esta manera. Tú dices esto. Yo voy a esta reunión. Sobre todo el sector más radical el extremista el insurreccional el que quiere de cualquier manera ponerle la mano al poder el que tenía años con el sueño de PDVS y de SIGO hay años de años escribir un libro sobre eso ese sector ese grupo claro que es un plan años mismos también hay que decirse ese plan fue derrotado Paolo se ha derrotado cada vez que sea necesario el 28 de julio va a derrotar el pueblo de Venezuela con una votación muy masiva y muy grande que va a ratificar al presidente Maduro en la presidencia de la república ¿qué esperar de ese acuerdo de esa reunión de este mecanismo de barbado que se vaya a regresar ¿qué se espera? ¿qué cree usted que debe ocurrir allí? a mí me gustaría que lo más importante es que los derechos del pueblo de Venezuela sean restablecidos totalmente no los políticos a mí lo que me gustaría es que se levanten las sanciones totalmente a mí lo que me gustaría es que podamos vender petróleo libremente del acuerdo de barbado debe salir ese compromiso levantamiento de sanciones todos los candidatos presidenciales que se podían inscribir se inscribieron ese cuento aquí hay que explicarlo y se inscribía mucho ¿quiénes postulan aquí? las organizaciones indígenas ¿verdad? la iniciativa propia los grupos electoros y las organizaciones con fines políticos a Manuel Rosales lo postuló un nuevo tiempo su partido no no lo postuló ningún otro partido después se adhirieron fuerza vecinal este otro partido unas organizaciones la tarjeta de la MUT que postuló un candidato dicen ellos que es provisional tiene unos autorizados que no son del grupo de María Bucurina Machado ni de Vente Venezuela que yo lo he clarificado como grupo insurreccional entonces pero están postulados María Bucurina Machado no tiene partido porque Vente Venezuela no cumplió ningún mecanismo para ser validado como partido en Venezuela además es un grupo al margen de la constitución y ella está inhabilitada ella no puede postular ni tiene partido que la postule sí hay un conflicto interno en esta llamada plataforma y es que ella no tiene digamos partido para postular es decir el tema está allí se engaña se ha engañado hay que decir salvo al mundo se ha engañado a la gente haciendo creer que digamos que esa oposición no ha postulado a mí me gusta el fútbol pero si yo quiero jugar en la primera división el fútbol venezolano y no soy de una plantilla de fútbol y no me meten en la alineación como juego fútbol pues yo no soy del Cargafútbol Club no soy del Táchira o sea no soy de ningún equipo de fútbol además no soy jugador no estoy en la plantilla la señora Machado está inhabilitada y no tiene partido político no tiene que ver porque postule mira no otro partido no lo podía postular porque no era habilitada y ella tampoco tiene partido nuevo tiempo postuló a Rosales fuerza vecinal postuló a Rosales la MUT se reservó su derecho a postular a alguien para postular y sustituirlo seguramente en unos días ese es un problema que tienen que solucionar ellos esa novela no pidan que se la solucionemos nosotros ¿no? porque la verdad es que no o sea nosotros estamos dedicados haremos una gran campaña electoral le diremos al pueblo por qué estamos apoyando al presidente Maduro por qué opositores decepcionados y hartos por qué revolucionarios y por qué independientes somos un piso social que amplía las bases de apoyo del presidente Maduro en esta elección porque enamórate de Venezuela es reencuentro y es unidad ahora María Corina dice no yo me puedo postular o yo puedo sustituir 10 días antes de la elección es decir el 18 el 18 de julio cree usted que es una oferta yo soy abogado es una oferta engañosa yo soy abogado me dediqué poco al ejercicio porque me dediqué lleno al trabajo social y político que entiendo si mal no recuerdo que hay dos razones o la renuncia del candidato postulado para sustituir que ya no hay fórmula que aparezca en el tarjetón en la máquina o la muerte de esa persona postulada son dos razones dos razones que yo no veo posibles la inhabilitación de Aracero Machado yo no me acuerdo cuántos años es me puedo equivocar creo que son 15 años ok ella tiene que cumplir su inhabilitación no la pueden postular no hay manera de que sea candidata realmente ahora si ella no quiere apoyar a otro si hay que decirle a los partidos con los cuales hizo una alianza que tiene que ser la que ella decía si esos partidos se lo calan que sea a dedo ese es un tema entre ellos es una novela que seguramente no va a culminar porque después del 28 de julio un presidente de la república electo por una gran votación mayoritaria para no decir muy alegre que va a ser estas elecciones vas a tener una señora resensida reconcomiada y con la misma predica el mismo discurso ya pensando y deseando que a nuestro país le pasen todas las cosas terribles las desgracias queriendo que al pueblo no le vaya bien esa manera de pensar que si al pueblo le da mal si el pueblo pasa hambre si el pueblo no tiene medicinas si el pueblo se va a rebelar y le va a poner presidente yo creo que es el peor error el pueblo escogió otro camino el pueblo escogió el camino de reconstruir al país de acompañar al presidente y de la reconciliación y de la paz y no de la confrontación mucho menos de la violencia los venezolanos no son violentos esos si son firmes son patriotas el venezolano es firme es patriota para defender ese equipo para defender la constitución ahora le digo cree usted que hay gente de esos mismos sectores allí ahorita que digamos dudan de seguir en ese camino pues digamos en el camino de ese tema que usted ha dicho bueno insulto me reúno si no te insulto o sea gente que cree usted que dice bueno yo soy un caballero y no voy a decir usted cree que bueno no me diga nombre pero hay gente de esos sectores de oposición que se han acercado a usted porque ha dicho mire los conocemos porque la verdad que en la política venezolana nos conocemos si no todos casi todos te preguntan en una panadería te preguntan en un carrito te preguntan en una esquina algunos te escriben y te dicen esto no se tolera más esta cantidad de torpeza y te voy a decir algo Michelle una que me llena de satisfacción que buena decisión tomaste a mí me es difícil tomarla pero estás en lo correcto estás en lo acertado ese mensaje se ha repetido de esos dirigentes políticos que tú señalas en distintas ocasiones como soy un caballero no voy a decirlo no te voy a dar el tubazo todavía de muchos que están conversando con nosotros no quizás de esos más radicales pero si hay muchos dirigentes políticos conversando con nosotros llenos de expectativas que te dicen lo estoy evaluando lo estoy pensando dirigentes políticos de oposición que han conversado se han acercado a usted como enamórate de Venezuela para digamos para salirse de esa situación de esa tormenta que vive la oposición queremos conversar queremos hablar quiero rectificar este es permanente porque el tema de esos sectores radicales ¿qué ofrecen esos sectores radicales? lucha guerra confrontación odio venganza tú conoces la figura del tornillo sin fin que nunca enroja bueno esa es una política de un tornillo sin fin tienes al presidente maduro con programas sociales todos los días rodeado mujeres jóvenes tú volteas a la asamblea nacional a los consejos legislativos jóvenes mujeres volteas a las UBCH a las calles ves el pueblo incorporado y ves renovación incluso entonces muchos de ellos están en una profunda resurrección no quieren seguir por esa ruta les ofrecemos una ruta una ruta firme segura una ruta donde la constitución donde el respeto es una posibilidad te decimos al pueblo opositor hay que reconstruir al país quien tiene la fuerza política social internacional para reconstruir a Venezuela para convertirla en un país potencia como todos queremos es el presidente maduro acompáñemolo tú quieres ser crítico pues puedes ser muy crítico tú quieres hacer propuestas haces tu propuesta tú quieres hacer alguna objeción la haces pero vamos a acompañarlo el mismo espíritu de la defensa del desequivo que es el espíritu de la unidad nacional bueno muchas gracias Michelle gracias a ti muchas gracias estamos saliendo en vivo por nuestro canal youtube y también conectados por acá a través de en mi cuenta en tiktok así que bueno bien pendiente esperamos que haya sido de su agrado esta entrevista en exclusiva con el presidente del partido político enamórate de venezuela esa tarjeta va a estar allí va a estar allí por supuesto va a estar allí es muy bonita no tengo como pero usted la en vivo yo la vi va a estar allí en el tarjetón por cierto creo que a partir del lunes la ubicación en boleta vamos el lunes a participar de la ubicación en boleta a partir del lunes la tendrás permanentemente porque habrá mucha propaganda institucional del consejo nacional electoral y de los partidos sobre la tarjeta te invitamos michel enamórate de venezuela yo estoy enamorado y tú bueno ahí está la gente saque sus conclusiones bien interesantes don santonio españa bueno será hasta una próxima oportunidad cuídense mucho y nos seguimos viendo por acá en este espacio hablando claro con michel caballero pendiente chao por aquí nos vamos chao chao